Cristian Contreras, bravo, un saludo con el Dr. Fae. ¡Bravo! Jean-Philippe. Tanto tiempo. Tantas lunas, ¿cómo está? Así es, pues muy bien. La última vez que nos vimos fue en la higuera para el eclipse. ¡Ah, muy bien! Así es. El 2 de julio. Estuvimos en la zona cero, ¿cómo se llama? ¿Del eclipse? Del eclipse, efectivamente. ¡Ah, fue usted también! Por supuesto que sí, pues. El eclipse maravilloso de sol total, donde se pudo ver lo que se llama el sol negro. Exacto. Sí, porque en un momento dado la luna tapa y se ve con una uriola el sol. Eso es lo que se llama el famoso sol negro, que tiene connotaciones muy misteriosas. Oye, a propósito de misterios, por favor, délnoslo. Un hombre culto, que a la gente siempre le gusta saber, los que estamos detrás de la montaña chica, que estamos en la montaña chica. ¿Influyó esto del eclipse en las épocas antiguas de los egipcios? ¿Sabes algo tú de los persas o los romanos? Eso es muy importante, Emeterio. ¿Por qué? Porque hoy día la astronomía te analiza el eclipse solamente de un punto de vista muy materialista, objetos que se cruzan. Sin embargo, siempre las antiguas civilizaciones, los mayas, los mismos mapuches, los incas, le atribuían a estos fenómenos astronómicos connotaciones culturales y sociales también. Energía. Energía poderosísima. Entonces, por ejemplo, al menos en el caso del eclipse que nos marcó, al menos en julio, tiene que ver mucho también con que hay una señal que se nos está dando a nuestro país, porque hay un eclipse total de sol este año, el próximo también pasando por la Araucanía. Y no, ¿es a fin de año? ¿Y enrique Pucón? No, el próximo, el total de sol. Fines del próximo año. El 14 de diciembre, el próximo año. Efectivamente. Y después, al otro año, 2021, un tercer eclipse por, ¿cómo se llama? Por la Antártica chilena. Entonces, eso, cuando uno lo puede conversar con un poquito de tiempo, evidentemente tiene mensajes del cosmos, de la mente divina del universo, hacia la humanidad y en este caso particularmente a Chile y Argentina. ¿Puedo decirlo, no? Sí. Bueno, si todo esto es así, bueno, desde nuestro cono sur debiese venir un orden, digamos, debiese venir una nueva visión. Una reestructuración. Una reestructuración, una reestructuración. Bueno, terremoto siempre hay, Pamela. Siempre hay. Siempre hay. Entonces, pero a nivel del significado del eclipse espiritual, nosotros debiésemos formar una nueva cultura en nuestro país, para todo el resto del continente, a través de un eje maya, inca, mapuche. Entonces, hay muchas connotaciones que uno las puede interpretar efectivamente. Y hoy día creo que lo más importante, pero qué buena la pregunta, Emeterio, porque no solamente el mundo es física, sino que también hay espiritualidad, hay humanidad. Pero, perdón, pero cómo para mí un misterio... El misterio no preguntes más, queremos ir con otro tema. ¿Cómo lo calculaban? Porque cómo calculaban esta gente, porque ahora hay uno... ¿Cómo lo calculaban ellos? Observando. ¿Sabes qué? Observando. Por favor, Emeterio. Pero tú sabes que se pasan, por ejemplo, en el caso de los mayas. Se espera. Los 365 días del año, viendo el sol, viendo los astros, todo el día, todo el día. Entonces, se turnaban. Entonces, pasaba uno, uno iban a dormir, y viendo todo el tiempo, observando el cosmos, así. Entonces, y es maravilloso, porque hoy día hay tecnología avanzada, con telescopio extraordinario. ¿Cómo lo hacían antes para haberse transformado en grandes astrónomos? Pero siempre hay mensajes del universo que se manifiestan a través de estos fenómenos astronómicos. Y hay que saber interpretarlos, porque hay mensajes para uno. Y a propósito del eclipse, una mujer que eclipsó a todos con su belleza. ¡Ay, pero qué bien! ¿Se dieron cuenta del enganche? No quiero dejar pasar el enganche. Creo que lo deben ser de cuenta. Jefe, por favor, atento a estas cositas, que son las que también incluyen.